jamás será vestido, el pueblo unido jamás será vestido no provoquen señores, no provoquen enfrentamientos amigos, no provoquen enfrentamientos señores policías por Dios, no provoquen enfrentamientos señor policía, no provoquen enfrentamientos señor policía no provoquen, no provoquen enfrentamientos señores policías, no provoquen enfrentamientos por favor no enfrentamientos no provoquen enfrentamientos no provoquen enfrentamientos no provoquen no provoquen compañeros ustedes también son padres de familia ustedes también son padres de familia no provoquen por favor enfrentamientos todos somos pueblo no provoquen